¿La orden de los Illuminati suele estar en el centro de los debates sobre el impacto de las sociedades secretas en la historia de la humanidad? ¿Son los Illuminati un mito o realmente inspiraron a lo que hoy llamamos la élite globalista? A medida que ha aumentado el número de personas que hacen esa pregunta, los datos sobre la orden se han diluido con conceptos erróneos y desinformación, lo que dificulta la investigación objetiva sobre el tema. Este video intenta arrojar algo de luz sobre la orden de los Illuminati, revisando algunos de los documentos más importantes sobre el tema. La palabra Illuminati se utiliza con bastante libertad para describir el grupo de élite que secretamente dirige el mundo. La mayoría tiene una idea general del significado del término, pero está confundido acerca de los conceptos y las ideas relacionadas con él. Intentar investigar objetivamente el tema puede convertir en una tarea bastante ardua, ya que la mayoría de las fuentes terminan siendo piezas de desinformación desdeñosas que niegan e incluso ridiculizan cualquier cosa relacionada con los Illuminati. Propongan un alarmismo mal informado basado en sobre rumores y conceptos bastante erróneos. En ambos casos, el investigador llega al mismo resultado, una versión distorsionada de la verdad. Aunque varios grupos se llamaron al mismo tiempo Illuminati en el pasado, el más influyente y memorable de ellos fueron los Illuminati de Baviera. Fundada el 1 de mayo de 1776, la organización creada por Adam Weishaupt, desdibujó la línea entre sociedades secretas espirituales y políticas. Al mezclar las ciencias ocultas de la masonería y el rosacrucismo, mientras conspiraban para lograr objetivos políticos precisos, Los Illuminati se convirtieron en actores en el escenario mundial, mientras que la mayoría de las sociedades secretas de la época atendían a los ricos y su fascinación por el ocultismo. Los Illuminati bávaros buscaron activamente cambiar profundamente el mundo. Las sociedades secretas han existido a lo largo de la historia, cada una de ellas con objetivos diferentes y con diferentes roles en la sociedad. Si bien las escuelas de misterios egipcios formaban parte de la institución egipcia, otros grupos eran secretos debido a sus objetivos subversivos y conspirativos. Las siguientes dos citas, escritas por dos figuras políticas famosas, describen estos puntos de vista opuestos sobre las sociedades secretas. Edward Bulgarletten, en 1884, dijo lo siguiente. Una fraternidad mística que, en una época anterior, se jactaba de secretos de los cuales la piedra filosofal era la menor, que se consideraba un heredero de todo lo que habían enseñado los caldeos, los magos, los mignosofistas y los platónicos. Y quien se diferenciaba de todos los hijos de la magia más oscuros en la virtud de sus vidas, la pureza de sus doctrinas y su insistencia, como fundamento de toda sabiduría en la subyugación de los sentidos y la intensidad de la fe religiosa. El primer ministro británico, Benjamin de Raleigh, en 1876, dijo lo siguiente. Los gobiernos de hoy tienen que tratar no solo con otros gobiernos, con emperadores, reyes y ministros, sino también con las sociedades secretas que tienen en todas partes sus agentes sin escrúpulos y pueden en el último momento alterar los planes de todos los gobiernos. Estas dos citas describen diferentes ámbitos de influencia de las sociedades secretas. El primero se refiere al lado espiritual, mientras que el segundo describe el lado político. No todas las sociedades secretas habitan en lo espiritual y no todas se involucran en maquinaciones políticas. James Wasserman, en su libro Las tradiciones misteriosas, dijo lo siguiente. Las hermandades espirituales están comprometidas con la sabiduría y con guiar a la humanidad hacia el reino del infinito. Las hermandades políticas están compuestas por buscadores de poder que ocultan su agenda manipuladora en la oscuridad. Todas las sociedades secretas comparten ciertos temas fundamentales. La membresía está restringida a aquellos que tengan un interés permanente en el tema. Por lo tanto, un grupo espiritual atraerá a personas que buscan más conocimiento de un maestro o tipo de práctica en particular. El estudiante conoce el tema de antemano y se acercará al grupo para recibir más instrucción. Más raramente, un individuo puede ser aprovechado por el grupo debido a una percepción de afinidad con su propósito. En una sociedad política secreta, la membresía está restringida a aquellos que comparten una afinidad ideológica con los objetivos que representa el grupo. En el extremo más alejado del espectro político, la misión será la revolución. Una sociedad así hará todo lo posible para defenderse. Muchos perciben a los Illuminati como personas que aparcan el abismo entre la sociedad secreta, espiritual y política. A menudo acreditados o culpados por influir en la revolución francesa en 1787, los Illuminati enseñaron una doctrina de liberación social y política que giraba en torno a la igualdad del hombre, la aceptación del racionalismo y la negación de la corona y la iglesia como institución ilegítima para la regulación de los valores sociales y morales. Si bien las opiniones de los Illuminati pueden parecer bastante avanzadas para la época, las revoluciones europeas que se cree que alentaron degeneraron en brutales baños de sangre cuya singular falta de brújula moral era espantosa. Mientras que algunos creen que Alan Westhout fue el único cerebro de los Illuminati y que su organización alcanzó la gloria y murió en menos de 12 años. La mayoría de los investigadores iniciados en el ocultismo creen que los Illuminati bávaros fueron la rara aparición de una antigua hermandad a la que se podía rastrear. Moneyhold, mazón de grado 33 y autor plorífico. En su folleto, Orden Emazónica de Fraternidad, describió un imperio invisible que ha estado trabajando silenciosamente durante siglos hacia el cambio social. Periódicamente se hizo visible a lo largo de la historia a través de diferentes organizaciones que llevaron distintos nombres. Según él, estos grupos tienen un impacto grande pero silencioso en la sociedad, transformando incluso el sistema educativo para formar a las generaciones futuras. El descenso directo del programa esencial de las escuelas esotéricas fue confiado a grupos ya bien preparados para el trabajo. Los gremios, sindicatos y sociedades protectoras y benévolas similares se habían fortalecido internamente mediante la instrucción de un nuevo conocimiento. El avance del plan requirió la ampliación de los límites de la exageración filosófica. Era necesaria una fraternidad mundial, sostenida por un programa profundo y amplio de educación según el método. Tal fraternidad no podría incluir inmediatamente a todos los hombres, pero podría unir las actividades de ciertos tipos de hombres, independientemente de sus creencias raciales o religiosas o de las naciones en las que habitaran. Estos eran los hombres del hacia adelante, hijos del mañana, cuyo símbolo era un sol abrazador que se elevaba sobre la montaña del este. Era inevitable que las órdenes de la fraternidad patrocinaran la educación mundial. El programa incluía una expansión sistemática de las instituciones existentes y la ampliación de sus esferas de influencia. Lentamente, las órdenes de la reforma universal desaparecieron de la atención pública y en lugar aparecieron las órdenes de la hermandad mundial. Se hizo todo lo posible para evitar que las transiciones fueran obvias. Incluso la historia fue falsificada para hacer irreconocibles ciertas secuencias de actividad. El cambio de énfasis nunca dio la impresión de ser abrupto y el movimiento pareció un amanecer de conciencia social. Las pistas más obvias de la actividad secreta han sido el silencio predominante sobre el origen y la imposibilidad de llenar las lagunas en los registros de las órdenes fraternales de los siglos XVII y XVIII. Las órdenes de la fraternidad estaban unidas por hilos delgados y casi invisibles al proyecto principal. Al igual que las escuelas de misterios anteriores, estas fraternidades no eran en sí mismas encarnaciones reales de las asociaciones esotéricas, sino más bien instrumentos para promover ciertos objetivos del plan divino. Bueno, aquí Manly Hall menciona un silencio y falta de información sobre el funcionamiento de las sociedades secretas durante los siglos XVII y XVIII, la época durante la cual los iluminati bávaros estuvieron activos. Es durante este periodo que las sociedades secretas entraron en acción, provocando revoluciones, derrocando los poderes monárquicos y papales y apoderándose del sistema bancario. ¿Fueron los iluminati bávaros parte del Imperio Invisible descrito por Manly Hall? Veamos primero a Adam Westhout y su infame Sociedad Secreta. Adam Westhout nació en Ingolstadt, Baviera, el 6 de febrero de 1748. Su padre murió cuando él tenía 7 años y su padrino y el varón Ixtat confió su educación inicial al grupo más poderoso de la época, conocida por sus métodos subversivos y tendencias conspirativas. La Compañía de Jesús tenía un bastión en la política y el sistema educativo de Baviera. Vernon Stafford, en su libro Los Illuminati Europeos, dice lo siguiente. El grado de poder que los representantes de la Compañía de Jesús habían podido alcanzar en Baviera era casi absoluto. Los miembros de la orden eran los confesores y preceptores de los electores, por tanto, tenían una influencia directa sobre la política del gobierno. La censura de la religión habían caído en sus ansiosas manos, hasta el punto de que algunas parroquias incluso se vieron obligadas a reconocer su autoridad y poder para exterminar toda influencia protestante y completar el establishment católico. Habían tomado posesión de los instrumentos de la educación pública, fueron los jesuitas quienes fundaron la mayoría de los colegios bávaros y fueron controlados por ellos. Por ellos también se dirigían las escuelas secundarias del país. El funcionamiento interno de la Compañía de Jesús era bastante similar al de las hermandades ocultas contra las que aparentemente trabajaba. Funcionó con grados, ritos iniciáticos, rituales elaborados y símbolos esotéricos, y habían sido suprimidos innumerables veces en varios países debido a sus tendencias subversivas. En 1773, el padrino de Westhout utilizó su gran influencia en la Universidad de Ingolstadt para colocar a su hijastro como catedrático de derecho canónico. En ese momento la institución estaba bajo un fuerte dominio jesuita, y esa posición particular lo ocupaban tradicionalmente jesuitas influyentes. La creciente aceptación por parte de Westhout de la filosofía durante el siglo de las luces lo puso en desacuerdo con los jesuitas, y se produjo todo tipo de drama político. A pesar de ello, Westhout aprendió mucho de la organización jesuita y de sus métodos subversivos para obtener el poder. Fue durante esta época que la idea de una sociedad secreta comenzó a entrar en los pensamientos de Westhout. Peter Tompkins, en su libro La Magia de los Obeliscos, se lee lo siguiente. Brillante y bien entrenado en los métodos conspirativos para acceder al poder, el joven Westhout decidió organizar un cuerpo de conspiradores, decididos a liberar al mundo del dominio jesuítico de Roma. Mientras que algunos autores creen que los jesuitas, que fueron reprimidos por la bula papal en 1773, utilizaron a Westhout para perpetuar su gobierno. Otros afirman que buscaba derrocar su poderoso control sobre Baviera. En una escala más amplia, estaba convencido de que el mundo se beneficiaría del derrocamiento de todas las instituciones gubernamentales y religiosas del mundo, para reemplazarla por un comité mundial, aunque secreto, de iniciados. Para lograr sus objetivos, utilizaría métodos jesuitas contra los propios jesuitas. Mientras Adam Westhout proseguía sus estudios, también adquirió conocimientos de misterios ocultos y hermetismo. Reconoció el poder atractivo de este misterioso conocimiento y comprendió que la logia amazónica sería el lugar ideal para propagar sus puntos de vista. Por lo tanto, buscó convertirse en mazón, pero rápidamente cambió de idea. Barnum Stafford, en su libro, Los Illuminatis Bávaros en América, se lee lo siguiente, habiendo acalentado su imaginación, sus reflexiones sobre el poder atractivo de los misterios eleusinos y la influencia ejercida por el culto secreto de los pitagóricos. Lo primero en el pensamiento de Westhout fue buscar en las instituciones mazónicas de la época la oportunidad que codiciaba para la propagación de sus opiniones. Lo primero en el pensamiento de Westhout fue buscar en las instituciones mazónicas de la época la oportunidad que codiciaba para la propagación de sus opiniones. Sin embargo, pronto se desvió de esa intención original, en parte debido a la dificultad que experimentó para conseguir fondos suficientes para ser admitido en una logia de mazones. En parte porque su estudio de los libros mazónicos que llegaron a sus manos lo persuadió que los misterios de la mazonería eran demasiado pueriles y demasiado fácilmente accesibles al público en general para que valiera la pena. Westhout pronto se dio cuenta de que para lograr sus objetivos sería necesario crear su propio grupo secreto, compuesto por individuos poderosos que abrazarían sus puntos de vista y lo ayudarían a propagarlos. El objetivo de la organización de Westhout era simple pero monumental, derrocar todas las instituciones políticas y religiosas para reemplazarla con un grupo de iniciados. Según él, la felicidad universal, completa y rápida, podría alcanzarse disponiendo de jerarquía, rango y riquezas. Los príncipes y las naciones desaparecerán sin violencia de la tierra. La raza humana se convertirá en una sola familia. El mundo será morada de hombres razonables. El primero de mayo de 1776 se fundó la Orden de los Illuminati. Los Illuminati de Westhout comenzaron humildemente con solo cinco miembros, pero después de unos años y con conexiones poderosas, la Orden se convirtió en una fuerza política importante en todo el mundo. Personas influyentes, industriales ricos, nobles poderosos y ocultistas misteriosos se unieron a la Orden y participaron en sus objetivos conspirativos. Algunos historiadores afirman que el rápido ascenso de la Orden al éxito se divió a un encuentro secreto entre Westhout y una figura misteriosa llamada Cagliostro, el ocultista más poderoso de la época. Tompkins, en su libro La magia de los obeliscos, se lee lo siguiente. Se cree que en Ingolstadt, Cagliostro conoció a Adam Westhout, profesor de filosofía y derecho canónico en la universidad, quien en 1776 había fundado la secta de los Illuminati, llamándose a sí mismos herederos de los caballeros templarios. Declararon su interés en utilizar la intervención celestiana lograda por Cagliostro para promover un programa de reforma religiosa mundial, pero más radical que el de Cagliostro, comprometido a vengar la muerte del gran maestro templario Molay, reduciendo a polvo la triple corona de los papas y desechando al último de los reyes capetos. Cagliostro ascendió y describió con detalle profético la trágica muerte de Luis XVI, un acontecimiento difícilmente imaginable en aquel momento, como algo más que improbable. Bueno, los Illuminati bávaros estaban originalmente compuestos por tres grados primarios, novato, mineral y mineral iluminado. Cada grado fue diseñado para lograr objetivos particulares y al mismo tiempo garantizar un control y dominio completo en la cúspide de la pirámide. He aquí un breve vistazo a cada grado. Principiante, los miembros principales de los Illuminati bávaros fueron atraídos y presentados a la orden utilizando un vocabulario atractivo y conocimientos ocultos. Sin embargo, fueron introducidos a una jerarquía altamente supervisada y controladora, que se asemeja al sistema de los jesuitas. Minerval, estos son sellos Minerval de los Illuminati bávaros. Estos colgantes, usados alrededor del cuello de los iniciados de Minerval, presentaban el búho de Minerva, también conocido como el búho de la sabiduría. Este símbolo todavía se encuentra hoy en lugares poderosos, por ejemplo, alrededor de la Casa Blanca, escondido en el billete de un dólar o en la insignia de Bohemian Club. El término Minerval se deriva de Minerva, que era la diosa romana de la poesía, la medicina, la sabiduría, el comercio, el tejido, la artesanía, la magia y la música. A menudo se la representa con su criatura sagrada, un búho que simboliza sus vínculos con la sabiduría. Este segundo grado de los Illuminati fue el adoctrinamiento. Los iniciados fueron sermoneados sobre los principios espirituales de la orden, pero tenían poca información sobre los verdaderos objetivos de Westhout y su círculo cercano de administradores. A los Minerva iluminados se les asignaron tareas específicas que cumplir con el fin de prepararlos para actuar en el mundo real. La mayor parte de su trabajo consistió en el estudio de la humanidad y el perfeccionamiento de los métodos para dirigirla. A cada Minerva iluminado se le confió un pequeño grupo de Minerva, que fueron examinados, analizados y guiados hacia direcciones específicas. Por lo tanto, los miembros de grado inferior de la orden se convirtieron en sujetos de prueba paratécnica que podrían aplicarse a las masas en general. A partir de esta estructura básica, los Illuminati comenzaron su expansión. Todo estaba listo para que Westhout lograra un objetivo importante, la infiltración de la mazonería. En 1776, el año siguiente de la creación de los Illuminati, Westhout se unió a la logia amazónica de Teodoro del Buen Consejo en Múnich. No solo propagó con éxito sus puntos de vista en la logia, sino que también logró que la logia fuera prácticamente absorbida por la orden iluminista casi de inmediato. Una alianza definitiva entre los Illuminati y la mazonería se hizo posible en 1780, cuando una figura prominente llamada el varón Adolf Frank Friedrich Nige fue iniciado en la orden de Westhout. Las conexiones mazónicas y las habilidades organizativas del diplomado alemán fueron rápidamente utilizadas por la orden. Friedrich Nige cumpliría dos tareas importantes para los Illuminati. Revisó la jerarquía de la orden, creó nuevos grados superiores y permitió la integración total de las logias mazónicas en el sistema. Friedrich Nige, un influyente diplomático y ocultista del norte de Alemania, se unió a los Illuminati en el año 1780. Aquí se les muestra mostrando el signo de la mano oculta. La influencia de este hombre sobre la orden fue profunda e inmediata. El nuevo sistema que ideó atrajo a mazones y otras figuras poderosas, lo que dio gran impulso al movimiento. Aquí está el sistema ideado por Friedrich Nige. Por supuesto mantuvo intactos los grados originales de la orden, pero agregó nuevos grados encima de ellos. El segundo nivel de los Illuminati incorporó los grados de la mazonería, haciendo, por lo tanto, a la hermandad simplemente una parte de la superestructura Illuminati más amplia. Los grados más altos de la orden estaban restringidos a unos pocos elegidos e incluían individuos poderosos y figuras muy influyentes. El grado de príncipe lo ocupaban dentro de sus filas los inspectores nacionales, provinciales, prefectos y decanos de los sacerdotes. En la cima de la pirámide estaba el mago, también conocido como aeropaguistas, que estaban compuestos por los jefes supremos de la orden. Sus identidades estaban resguardadas de forma segura y todavía hoy es difícil confirmarlas. La estrategia de Friedrich Nige dio resultados muy impresionantes y permitió a los Illuminati convertirse en un movimiento extremadamente poderoso. El nuevo método de difundir el Illuminati mediante su afiliación con Logia Amazónica demostró rápidamente su valor, en gran parte debido a la excelente estrategia de buscar reclutas entre los oficiales y otros personajes influyentes de las lógicas de la mazonería. Una tras otra de estas, en rápida sucesión, se separaron al nuevo sistema. Se establecieron nuevas prefecturas, se organizaron nuevas provincias, y los provinciales comenzaron a informar de su flujo constante y copioso de nuevos reclutas. Tanto estudiantes, comerciantes, médicos, farmacéuticos, abogados, jueces, profesores de gimnasio y universidades, preceptores, funcionarios, civiles, pastores, sacerdotes, todos estuvieron generosamente representados entre los nuevos reclutas. Pronto aparecieron nombres distinguidos en las listas de las Logias del Nuevo Sistema. Entre los inscritos se encontraban el Duque Fernando de Brunswick, el Duque Ernst de Gotha, el Duque Carlos Augusto de Sajona-Wallmart, el Príncipe Agosto de Sajona-Gotta, el Príncipe Carlos de Gese, el Barón Dahlberg, el Filósofo Herbert, el Poeta Gotha y el Pedagogo Pasta-Lossi. A finales de 1784, los líderes se jactaban de tener una inscripción total entre 2 y 3 mil miembros, y el establecimiento de la orden sobre una base sólida parecía estar plenamente asegurado. Weishaupt, sin embargo, no disfrutó por mucho tiempo del éxito de su orden. En toda Europa surgieron sospechas de conspiración Illuminati contra gobiernos y religiosos. Al ver una amenaza creíble a su poder, el gobierno bávaro lanzó un edicto que prohibía a todas las comunidades, sociedades y hermandades que existieran sin la debida autorización de la ley. Además, los desacuerdos internos entre Weishaupt y los altos mandos de su orden dieron lugar a disputas y decinciones. En medio de todo esto, algunos miembros acudieron directamente a las autoridades y testificaron contra la orden, oportunidad que no desaprovechó el gobierno bávaro. En 1788, mediante el uso de una legislación agresiva y cargos criminales, los Illuminati bávaros aparentemente fueron disipados y destruidos por el gobierno. Si bien algunos ven aquí la conclusión de la historia de los Illuminati, no hay que olvidar que los tentáculos del iluminismo tuvieron tiempo de extenderse más allá de los confines de Baviera para llegar a la logia amazónica de toda Europa. Los Illuminati nunca fueron destruidos, simplemente pasaron a la clandestinidad. Un año después, un acontecimiento importante demostraría que el iluminismo era más potente que nunca, la revolución francesa. Así que como ven, los Illuminati de Baviera no era un grupo que buscaba lo espiritual, era un grupo dedicado en la política nacional y la política religiosa, un grupo que buscaba destruir ambos poderes, muy parecido a lo que vemos actualmente en el Foro Económico Mundial. En la parte 2 de este video, hablaré profundamente de cómo los Illuminati de Baviera estuvieron implicados en los acontecimientos más importantes de la historia. Yo soy Harold Gibrari, si te ha gustado la información de este video, por favor, déjame un pulgar arriba y también quisiera saber tu opinión sobre lo que has visto. Puedes seguirme en mis redes sociales y también suscribirte a mi cuenta de Patreon. ¡Gracias!